¡Suscríbete al canal! Baja nuestra aplicación a través de tu iPhone o Android. Búscanos como Dímela FM. Búscanos en TuneIn Radio como Dimensión Latina FM y visita nuestra página web dimelafm.com Desde Chicago, Illinois, Dimensión Latina FM. Tu radio por internet presenta El Poder de la Actitud. Un programa familiar con entrevistas sobre temas relevantes. Superación Personal, Salud, Inmigración, Recursos Comunitarios, Política, Finanzas y mucho más. Ahora con ustedes, el licenciado y conferencista motivacional Gerardo Salinas Enríquez. ¡Suscríbete al canal! Un gusto saludarlos en esta tarde de hoy martes 26 de abril del año 2022. Una tarde de primavera, pero con sabor a invierno. No se quiere ir el frío y aunque es primavera especialmente, pero seguimos disfrutando del clima invernal. Lo importante es la actitud. Y hoy estamos con mucha actitud en este subespacio de El Poder de la Actitud con un servidor. Así de que los invitamos para que compartan esta transmisión completamente en vivo y a todo color. Pueden descargar la aplicación de Dimela FM en su aplicación, en su teléfono. Y también pueden escucharnos por medio del www.dimelafm.com Y se pueden suscribir al canal de YouTube de Dimensión Latina FM, su radio por internet. Y por el Facebook en vivo. Bajo Dimensión Latina FM, su radio por internet completamente en vivo. Audio y video. Y que gracias a todos los que se están conectando. Se vale compartir esta transmisión, ya que los temas que tocaremos hoy pueden ser de interés para ti. O para algún familiar, para algún amigo que conoces, para alguien. Puede ser de ayuda este programa, la información que vamos a compartir. Saludos para todos en cualquier parte de Estados Unidos, de México y cualquier otra parte del mundo. Ya que es radio por internet. El invitado de hoy es el abogado John Raúl Antía, especialista en el área de inmigración. Vamos a hablar sobre cuatro temas. Cuatro puntos. El primero será el proceso para la visa U. ¿Quién es elegible para tramitar la visa U? El segundo punto, bajo las nuevas políticas de ICE o del Departamento de Inmigración. ¿Quiénes son prioridad para ser deportados? ¿Y quiénes estarán más protegidos o seguirán esperando? Y el tercer punto es el título 42. ¿Cómo afecta esto a las personas que quieren cruzar, que quieren ingresar a Estados Unidos? Lo vamos a hablar con el abogado. Y el último punto, el cuarto, para aquellas personas que de repente quieren viajar dentro de Estados Unidos, ya sea de Illinois a California, de California a Las Vegas, a los casinos o a las playas de Miami, pero de repente dicen, no soy residente, no soy ciudadano, solamente cuento con mi pasaporte de origen, ya sea transporte mexicano o la matrícula, puedo viajar en avión, por carretera, es peligroso, es seguro. El abogado nos va a dar algunas recomendaciones. Así que, abogado John Raúl Antía, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, Gerardo. Un placer estar con usted de nuevo. Hace muchos años que nosotros hemos platicado por la primera vez. Así que, gracias por la invitación de nuevo. Y siempre, siempre es un gusto estar con usted. Al contrario, gracias por el tiempo que nos regala. Ahora estamos a compartir la información del abogado, su nuevo oficina, el número de teléfono, para que ustedes llamen, agenden una cita, para cualquier tema que tenga que ver con inmigración, puedan hacer una cita y que el abogado revise su caso en persona. Abogado, la primera pregunta, el primer punto que mucha gente tiene. Muchos saben, muchos no saben, muchos se confunden. ¿Quién y para quién es la Visa U? Muy buena pregunta. La Visa U es un vehículo para que uno puede tomar o puede someter una aplicación para un estatus en este país, que es Status U. Lo llaman Visa U es porque, aunque la persona no está físicamente en los Estados Unidos, todavía puede calificar. Es decir, yo he sido víctima en este país de un cierto delito criminal, pero fui deportado o yo mismo salí, estoy ya en mi país de origen. Y desde mi país de origen, yo también puedo someter lo que es Visa U. Pero, al punto, ¿qué es? Es una aplicación que se puede someter uno cuando la persona ha sido víctima en este país. Cuando fue creada en el 2000, 2001, lo que estaban viendo es que muchas personas que eran víctimas de violencia doméstica o trato de personas no tenían manera de cómo salirse de esas relaciones que tenía ese ciclo de abuso, esa dinámica de poder, dónde voy a ir, cómo me voy a apoyar después, llamar policía. Es cuando la persona llama policía, es cuando ya no aguanta más. Entonces, teniendo Visa U, tienen diferentes categorías o delitos específicos que la persona, si ha sido víctima de una de ellas, han hecho un reporte de policía, posiblemente pueden ser elegibles para la Visa U. Y estos delitos, puede ser desde, como usted lo comenta, desde violencia doméstica dentro de la casa, puede ser una persona víctima de algún robo, de algún crimen, de alguna persona que lo golpearon en la calle, que lo asaltaron, pero tiene que existir un reporte de la policía o cuáles serían algunas de las pruebas, de las evidencias que las personas necesitarían presentar ante un juez, ante un agente de inmigración. O un abogado, ¿no? O alguien que conoce una organización, por ejemplo, que maneja casos de Visa U. Entonces, lo primero es, yo he sido víctima, ¿no? Eso es lo inicio. Ahora la pregunta es, ¿de qué? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los cargos que han puesto en ese reporte de policía? El reporte de policía puede ser suficiente para empezar, pero allí no acaba el análisis. Porque un requerimiento bajo la Visa U es pedir lo que es una certificación de el departamento de policía donde se levantó los cargos o si se continuó en un juicio criminal, se puede pedir el apoyo del fiscal de ese estado o del condado. Así que, siendo uno víctima, no quiere decir, ya yo puedo aplicar. Siendo uno víctima de qué es importante de saber y también saber y cómo uno asistió o continuó dándole asistencia a esa investigación en contra de ese delito que cometieron a la persona. Entonces, yo lo que hago es quebro en dos etapas lo que es la Visa U. En la primera etapa estamos pidiendo el apoyo de esa autoridad, si es el departamento de policía, si es el fiscal, etc. Lo que tienen que revisar antes de firmar esas certificaciones y esa persona levantó cargos, listo. Cuando nosotros mandamos detectives a investigarlo a lo profundo, siguieron la investigación, hablaron con los detectives, listo. Si levantaron cargos, si lo llevaron a un juicio, eso es lo que ellos quieren saber en esa etapa. Entonces, muchos de las personas, por miedo, puede ser que no siguieron esa investigación. Exacto. Y eso es la asesoría, porque siempre tenemos que tomar en cuenta el riesgo y el beneficio a tomar decisiones. Excelente. Ahora, ¿cuál sería la etapa dos, la segunda parte? Entonces, si nosotros tenemos el apoyo del departamento de policía o el fiscal, ellos van firmando un documento requerido, que es el certificación, indicando que la persona es víctima, víctima de un delito criminal reconocida bajo la lista de la Visa U. apoyaron, asistieron en esa investigación, listo, firmado. Esa certificación tiene validez por seis meses. Es decir, uno tiene que someter lo demás. Su carta personal, ¿qué ocurrió? ¿Cómo asististe? Su carta personal, ¿qué tanto sufriste? Entonces, y luego poner los comprobantes. ¿Quién eres? Si has tenido que ir al médico, terapias, evaluación psicológica, todo lo que es la herida de uno. Entonces, uno es, soy víctima, asistí a la investigación y sufrí un daño, una herida sustancial. Y eso no debe solo ser algo físico, también toman en cuenta una herida psicológico, mental, y para eso yo muchas veces recomiendo una evaluación psicológica. Claro, para poder evaluar y poder encontrar evidencia, ¿verdad? del daño emocional que fue causado en esta persona que fue víctima. Cierto. Ahora, por ejemplo, en el caso de las parejas, si digamos una mujer es víctima de violencia doméstica y hace el reporte a la policía y sigue el proceso, pero su pareja es indocumentado, ¿puede calificar para la visa U? ¿Importe el estatus migratorio del agresor para que la víctima pueda aplicar a la visa U? ¿O cómo se ve esa parte como funciona? No. Al contrario, cuando uno es víctima de violencia doméstica y su cónyuge es residente o ciudadano, esa mujer puede aplicar directamente por la residencia bajo otro vehículo que es el más conocido como el VAWA. VAWA es un... las letras para asignar violence against women act. Entonces, la importancia del abusador solo es para yo determinar cuál es la trayectoria mejor para la persona. Entonces, siendo uno indocumentado o residente o ciudadano, no le descalifica para aplicar por la visa U, solo es si es que debe ser o para la residencia por parte de VAWA. Excelente aclaración porque hay una confusión que muchas veces se cree que si el agresor es indocumentado, no es ciudadano ni residente, entonces la víctima no puede solicitar o aplicar para la visa U por el estatus migratorio del agresor de la pareja. en este caso. No, qué buena pregunta para aclarar. El punto clave es ¿ha sido víctima? Sí. ¿De qué tipo de delito? Esta. ¿Es reconocida bajo la visa U? Sí. Y así es que uno va avanzando. Ahora, si la... Perdón, adelante. No diga. No, si la persona tiene, por ejemplo, una orden de protección eso ayuda bastante también, es otra evidencia, ¿correcto? Bueno, eso ayuda en muchos aspectos, ¿no? Ayuda para tratar de eliminar y minimizar el contacto con esa persona violento, ¿no? Allí es cuando el estado de Illinois está indicando que esta persona está pidiendo orden de restricción por causa de algún agresor a un nivel pues mucho más a lo general o a lo común. Hay un peligro y hay dos tipos de órdenes de restricción. Una es de emergencia de 30 días y luego uno tiene que comprobar al llegar esos 30 días si es que ese de verdad es un peligro que lo pueden dar por dos años y eso te puede ayudar en ese aspecto. Si esa persona viola el orden de restricción pues no solo apoya la visa U sino también esa persona puede caer preso. Entonces de eso le puede ayudar a esa persona quien pues tiene miedo o temor de la voz a ver. Claro. Claro. Ahora si la situación si la violencia el robo o la violencia doméstica o el cualquier acción de delito de violencia pasó hace 10 o 15 años todavía la persona puede aplicar hoy aunque haya pasado mucho tiempo. Muy buena muy buena pregunta. Yo siempre le digo a las personas que el tiempo no cambia lo que ha pasado. si la persona fue víctima el mismo proceso de evaluación va a continuar. Es decir si yo fui víctima en el 96 o antes que el programa fue creado no tiene importancia. Lo importante es cuáles fueron los delitos si levantaron cargos si apoyaron asistieron en la investigación y si podemos conseguir más que todo la dificultad es ese reporte de policía porque con tanto tiempo que ha pasado pues en esos en esos tiempos pues nada fue de forma digital ¿no? Pero se puede pedir se puede pedir esos documentos se puede pedir que lo vayan buscando así que el tiempo no borra su elegibilidad para la visión Testigos por ejemplo si hubo testigos de ese delito de esa violencia ¿los testigos son válidos? ¿como una evidencia? ¿como una prueba? Qué bien que estás no estamos yendo a los detalles entonces usualmente la persona quien está aplicando es la víctima directa claro yo fui golpeado yo fui asaltado robado pero soy yo mi persona sin embargo hay también víctimas indirectas es decir mi hijo es la persona quien fue la víctima directa pero un niño menor de edad no se puede respaldar no puede llamar policía es decir uno tiene que llamar uno tiene que alzar la voz para su hijo o hija en ese ejemplo y hacer el reporte levantar cargos asistir la investigación etcétera y luego yo como víctima indirecta indirecta disculpa puedo también aplicar por la visa U pero usted también estás preguntando si un testigo a un delito y eso es otra categoría también en donde cae bajo una víctima indirecta pero si ese testigo observó algo tan violento en donde esa persona fue afectada sustancialmente hay posibilidades también lo difícil es encontrar ese reporte de policía en donde tengo mi información como testigo de ese acto violento pero en general y a su punto sí también pueden ser incluidos testigos para la visa U excelente aclaración excelente información para que la gente vaya tomando nota y vayan dándose cuenta si son elegibles si pueden preguntar nada se pierde con preguntar y revisar su caso con el abogado para que les aclare si pueden ser elegibles o no pueden ser elegibles igual en la calle lo mismo si alguien es víctima de robos de que lo golpearon lo amenazaron con una pistola o lo golpearon con algún objeto y hubo un reporte de policía y cumplieron apoyaron las investigaciones le dieron seguimiento también puede ser cualquier puede ser elegible puede ser este candidato pudiera ser cierto y nada y nada perdemos en hacer asesorados muchas personas pues se congelan con algún miedo de pedir un documento o pedir pues ha pasado mucho tiempo para qué y para mí pues lo más importante de una consulta no necesariamente es yo quiero manejar su caso en la mayoría de mis consultas es simplemente a proveer la información adecuada para que esa familia o ese individuo puede ya tomar decisiones que les favorece ahora una vez que la persona es elegible que cumple con los requisitos que su abogado le pide que te deje asesorar legalmente llenan los formularios las aplicaciones los envían y la persona es aprobada su aplicación su solicitud para la visa U es aprobada por el departamento de inmigración de Homeland Security que sigue después al cuánto tiempo reciben su permiso de trabajo su seguro social y cuánto tiempo después llega la residencia la ciudadanía perfecto perfecto entonces la trayectoria de uno si por ejemplo hoy día Gerardo usted somete su aplicación de visa U no vas a tener una decisión final ponle más o menos unos cuatro años hacia adelante aunque están súper atrasados en todo aspecto de inmigración pero también específicamente en las visas U por cualquier razón y bueno una razón es porque solo tenemos 10.000 visas disponibles cada año fiscal será bien importante saber que eso es para todo el país ok para dejarte entender al momento que abren las 10.000 visas disponibles al empezar el año fiscal ponle como un mes que ya están todas completadas usadas y por eso tenemos el atraso de cada año 10.000 visas no es suficiente para todo el país un sugerimiento para hablar con su representante hablando de ese tema listo es algo muy grave es algo que cada vez aumenta más la violencia en diferentes ámbitos aspectos entonces se deberían de crear más visas reformar cambiar la ley del Congreso es bien fácil exacto si bien fácil para que la gente tenga acceso a esa visa y no tiene lógica de mantenerlo en 10.000 visas si después de 22 años pues yo creo que ya tenemos una buena idea de que queremos el pueblo que se respalde a su policía a las autoridades en no quedarse encallados porque es importante esa comunicación y una población de más de 300 millones de habitantes en Estados Unidos que un gran porcentaje es víctima de violencia doméstica y son documentados 10.000 visas es muy poco es muy poco claro entonces regresando al tema de tiempo cuatro años más o menos tenemos decisión pero dentro de esos cuatro años que es lo que ocurre entonces lo que están haciendo hoy es un sistema diferente es algo nuevo que están empezando a partir del tiene como unos ocho meses diez meses de vida y es que si su caso tiene buenas probabilidades de ser aprobado es decir su elegibilidad se ve al solo los comprobantes y los formularios van estar otorgando expidiendo cartas de acción diferida que antes uno tenía que esperar los tres cuatro años y estamos viendo que ellos quieren cortar ese tiempo para que ya la persona tenga habilidad de trabajar hasta hasta que hay esa decisión formal del departamento de seguridad interna entonces eso es lo que estamos viendo hoy día a partir de hoy más o menos como un año y medio tendrán esas cartas en donde están viendo su aplicación se ve bien tiene todos los requisitos te vamos a dar por lo menos la oportunidad de trabajar hasta que tiene su decisión final perfecto excelente luego llega su decisión final una persona aprobada ya teniendo estatus U en este país es como estás empezando de cero claro a partir de esa fecha es un nuevo reloj y una nueva oportunidad en donde lo que yo hice he hecho en el pasado entré ilegalmente no tengo estatus trabajé sin autorización ciertos delitos criminales cosas que serán obstáculos en una aplicación normal de la residencia por ejemplo yo he sido deportado antes he reingresado después de ser deportado antes el vehículo de la visa U tiene un poder un gran poder de perdonar esos otros delitos como inmigrante entonces si yo soy aprobado con la visa U eso quiere decir que todo lo que yo he hecho hacia detrás según me lo están perdonando para que yo después de tres años con el estatus U puedo aplicar por mi residencia permanente eso es un excelente punto una excelente aclaración porque si existe esa confusión en que algunas personas dicen bueno pero pues yo entré de forma indocumentada quizás por ahí no tengo alguna orden de deportación en alguna situación por ahí complicada verdad este entonces el poder entender saber que una vez que es aprobado para la visa U por ejemplo si la persona entró a Estados Unidos cruzó la frontera y no lo arrestaron o sea entró bien y una vez estando aquí fue deportado no sé en alguna redada de trabajo y lo deportaron y vuelve a entrar y aplica para la visa U esa persona aunque ya fue deportada en una ocasión y reingresó pudiera ser elegible o se quedaría afuera sigue siendo elegible por la visa U la visa U en la aplicación que uno está sometiendo ante el el departamento de seguridad interna es un formulario pidiendo perdón y el perdón es por los actos que yo he cometido como inmigrante claro estoy pidiendo perdón por el hecho de que entré sin permiso el hecho de que yo entré sin permiso me quedé tantos años y regresé a mi país de origen o fui deportado o tengo antecedentes penales porque muchas personas también al reingresar a vez en cuando empiezan un caso federal en donde la persona tiene pues su orden de deportación obvio estás enfrente de mí y ahora solo es cuestión de pues qué tanto tiempo te voy a poner en cárcel por su entrada ilegal después de ser deportado y también he tenido casos así pero el punto mío es que la visa U es un vehículo con ese poder amplio de tomar en cuenta lo que pasó en contra de ti el apoyo que distes a la investigación levantando cargos toman todo eso en cuenta en comparación con los actos que has cometido como inmigrante y toman decisión en ella y si te estamos dando la visa U es porque te hemos perdonado los actos o delitos que has cometido como inmigrante para que ya no sean obstáculos al llegar a aplicar por la residencia excelente entonces una vez que ya es aprobada la aplicación y como usted dice ya como comienzan a recibir su número de seguro social su permiso de empleo para poder trabajar legalmente y después su caso se aprueba ¿cuánto tiempo cuántos años pasan más o menos para que ya tenga su residencia o ciudadanía? ¿qué es lo que les da? mínimo tres años con el estatus U para aplicar por su residencia y ellos como digo ellos toman en cuenta todo lo que ha pasado porque todo lo que es aplicación para un beneficio migratorio hay un elemento discrecionario tenemos todavía que comprobar que merezco la discreción del gobierno a convertir mi estatus U al residente permanente ¿y cómo hago eso? mientras que yo tuve mi visa U estuve trabajando pagando mis impuestos estoy empleado estoy casado tengo hijos volunto mi tiempo lo que yo quiero saber de ti es el contexto de su vida no sólo que has estado aquí por tres años sino porque mereces ahora la residencia permanente claro el portarse bien el cumplir con todos los con la ley obedecer la ley como usted lo dice desde llenar sus impuestos sus taxas o sea no porque bueno ya me aprobaron mi visa U ya voy a esperar los tres años para la residencia me voy a portar mal voy a hacer lo que quiera no porque lo pueden descalificar para la residencia y pierde todo exacto y es por eso que ponen ese tiempo quieren saber de ti cuál es su comportamiento en esos tres años que te hemos otorgado la visa U comportamiento moral social legal así que excelente información abogado excelente información muchas aclaraciones algo más que la gente debe saber en este primer punto sobre la visa U en esta categoría que nos faltó por cubrir por aclarar solo en decir pues que muchas personas a vez en cuando no tienen el reporte de policía para empezar pero no es difícil de sacar uno con el poder de la folla se puede pedir en cualquier departamento de policía en cualquier fiscal esos documentos necesarios para por lo menos investigar la elegibilidad de esa persona entonces yo creo que solo ese detallito excelente información vamos al siguiente punto y antes de ir al siguiente punto ustedes pueden contactarse con el abogado vía telefónica llamando al 312 722 6422 o visitarlo en su oficina que se encuentra en el repíteme la oficina abogados que me se apone el número de la oficina la dirección 917 west de la calle 18 en Chicago Illinois muy cerca a la calle de las calles conocidas las avenidas grandes así es la calle 18 la Holsted estoy como unas dos cuadras al oeste de la Holsted en el barrio de Pilsen todavía es considerado Pilsen o ya no es si todavía es Pilsen tengo un gran amor para el barrio de Pilsen claro claro así de que pueden llamarle al 312 722 64 22 o visitarlo en el 917 al web de la 18 street en Chicago Illinois 60 608 07 08 08 perdón 08 está en el suite 209 así es Eranto correcto correcto también en su página de www Antia Law Office Antia su apellido Antia Law de Ley L-A-W Office de Oficina punto como ahí pueden encontrar más información y en Facebook Antia Law Office él es el director de su oficina él es su propio jefe excelente excelente vamos al siguiente punto y después vamos a una pausa el siguiente punto es bajo las nuevas políticas del departamento de ICE de inmigración de Homeland Security hay algunos cambios quienes son ahora la prioridad para ser deportados que bien entonces lo que tenemos hoy día es una póliza o memorando que salió dándole ya validez a partir desde ayer dándoles los fiscales instrucciones de saber estos son las prioridades del gobierno para las personas quien están en un procedimiento de deportación es decir los fiscales tienen la responsabilidad no es que uno afirmativamente tiene que aplicar por alguna discreción se puede ser eso siempre se podía hacer la única distinción con este memorando que es bien importante de saber es le están dando instrucciones a los propios fiscales de ICE ok y en esas instrucciones se están poniendo las personas quien caen bajo diferentes prioridades una de ellas la más alta es de la seguridad de los Estados Unidos es decir los que son terroristas los que son espías los que están vendiendo tecnología recursos a nuestros enemigos eso va a ser prioridad número uno número dos es donde muchos van a caer es decir si la persona es un riesgo a la comunidad al público y que son las cosas que nos ponen en esa categoría pues va a ser su conducta sus en cometer ciertos antecedentes penales eso va a ser bajo esa categoría o prioridad número dos claro y la tercera pues la seguridad de la frontera entonces personas que están en el trato de personas traficantes de personas de drogas pero todo al respeto de la la frontera entonces muchos quienes entran después del primero de noviembre 2020 te vamos a estar vigilando con unos ojos diferentes a los que han tenido más tiempo es un pequeño alivio por ejemplo para aquellas personas que de repente llegaba algún oficial alguna gente de ICE a su casa a tocarle la puerta solamente por algo muy pequeño alguna alguna hasta por un ticket por una infracción de tráfico por cualquier cosa es un alivio para ellos correcto así como para los que están trabajando de forma indocumentada en alguna factoría en algún lugar y de repente pues llegaba inmigración a ser redadas por lo menos es un pequeño alivio para ellos no sabemos todavía que tanto impacto va a tener este memorando hasta que ellos cumplen con ella claro tenemos siempre esa esperanza que esto ojalá y de verdad nos van a ayudar en donde el gobierno no se van a enfocar a los que trabajan a los que tienen familia a los que tienen muchos años en este país porque esa es la mayoría de la gente quien está en un procedimiento de deportación desafortunadamente así que tenemos la esperanza con que ya el gobierno la rama ejecutiva está poniendo prioridades y no solo estoy diciendo que estas son nuestras prioridades te estoy dando instrucciones para cómo nosotros vamos a dirigir nuestros recursos que tenemos y dedicarlos a las personas quien de verdad son gente violentos gente que por cualquier razón se encuentran en este país y cometen ciertos delitos criminales a un nivel extremo eso es la idea así que la esperanza mía si es que de verdad van a utilizar este nuevo sistema de prioridades esta poliza pues debemos ver muchos menos deportaciones porque mayoría de la gente son trabajadores padres tienen muchos años en este país son nuestros vecinos así que vamos a ver vamos a ver como dicen por ahí hasta no ver no creer porque del dicho al hecho puede pasar muchas cosas de verdad entonces vamos a ver que esta memoranda se lleve a los hechos a la acción y que realmente se enfoquen en los que son realmente un peligro para la seguridad de este país sí porque una cosa bien interesante son como unas 17 páginas en este memorándum pero unas detalles que me gustó de ella es aunque uno tenga antecedentes penales no quiere decir que ahora usted automáticamente eres prioridad número dos porque todavía toman en cuenta si una persona tiene presencia física física en este país si están cuidando un miembro de familia que tiene una condición médica pues donde eres como la guardia si tienes hijos si calificas por visa U así que aunque uno ha cometido delitos actos criminales no es que allí paró ya seguimos con su procedimiento de deportación todavía tienen que hacer ese análisis y eso es un detallito que me está gustando porque es algo que de verdad es la vida real y ellos quieren pues poner atención al el gran atraso que existe en el sistema del proceso de deportación hoy día tenemos como 1.500.000 casos pendientes casos pendientes no quiere decir con los casos que ya están dentro del sistema así que mucho retraso ojalá nos ponemos de acuerdo uno como pueblo y poner la presión a nuestros políticos que ojalá ellos van a dedicarse a estas prioridades y pues es que no hay no 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 hay manera de trabajar en 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 chicago por ejemplo tenemos como una docena de jueces una docena para 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 cuantos miles y miles y miles de casos es imposible claro por eso mucho trazo mucho tiempo de espera si entonces dedicar esos recursos a lo que de verdad ellos quieren deportar no quiere decir que no tendrán defensas eso todavía existe no están eliminando otras defensas pero por lo menos están dedicando los recursos pocos recursos que ellos tienen a los que de verdad deben dedicarse exacto exacto perfecto ahí estuvieron estos primeros dos puntos vamos a una pausa de 50 segundos y regresamos para concluir con los otros dos puntos quedaron pendientes y finalizar el programa así de que vamos a la pausa de 50 segundos y ya regresamos la superación personal y profesional comienza con tu actitud te invitamos a ser parte de una conferencia motivacional o taller del liderazgo impartida por Gerardo Salinas Enríquez conferencista motivacional de Chicago para él perder la vista a la edad de 13 años no fue una barrera para lograr sus propósitos en sus conferencias él te hablará con el corazón conocimiento y experiencias aunque no tiene sentido de la vista tiene mucha visión para mentoría individual contrataciones en escuelas iglesias o cualquier evento público puedes llamar al 773 786 8022 búscalo en facebook youtube y tiktok como Gerardo Salinas Enríquez no esperes más con actitud se logra la superación en el poder de la actitud Con un hombre, con un abogado, con mucha actitud positiva para ayudar, para servir a su comunidad en la rama de inmigración. El abogado Raúl Antía, John Raúl Antía, quien nos está hablando sobre varios puntos interesantes en cuanto a inmigración. Pueden llamarle al 312-722-6422 para agendar una cita, 312-722-6422 o visitarlo, bueno, primero hagan la cita. Ya después van al 917 al web de la 18th Street en Tilsen, cerca a la calle, a la avenida Hosted, ahí está en el segundo piso, suite, ¿verdad? Es el suite 209, suite 209 y su página de internet, el triple W, Antía Law, de LA, Law Office, de oficina, punto, como pueden encontrar más información, al igual que en Facebook, Antía Law Office. Ahí pueden encontrar la información del abogado John Raúl Antía. ¿Estoy pronunciando su apellido correctamente? ¿Cómo lo pronuncias? Sí, así es, Gerardo, Antía. Pone como si fuera un acento sobre la I. Ok, Antía. Eso. Muy bien, abogado. Vamos con los últimos dos puntos. El título 42, ¿de qué forma va a afectar el título? ¿Qué es el título 42? ¿De qué forma va a afectar a las personas que quieren cruzar la frontera? De México hacia Estados Unidos. El título 42 termina, supuestamente, el 23 de mayo, este programa que estaba haciendo las deportaciones express, ¿correcto? Deportaciones express, de que en 15 minutos alguien cruzaba la frontera y lo echaban para afuera. Explíquenos más sobre a quién afecta, a quién beneficia este título 42. Muy buen tema. El título 42 lo empezaron bajo la administración de Trump. Y la idea era, como estamos en tiempos de pandemia, no tenemos mucha idea de esta enfermedad contagiosa, así que lo que vamos a hacer es escuchar la organización del centro de salud de la enfermedad. Sí. Gracias. Y con ellos, pues, indicar, si estás llegando a la frontera, pues, por causa de esta pandemia, no le vamos a dejar entrar. Entonces, millones de personas con, me imagino, o en casos de asilo, no están haciendo nada en contra de la ley, están pidiendo asilo, fueron rechazados, como dices, de manera express. Y al expresión, simplemente decir, pues, no vas a tener ninguna habilidad, ninguna revisión, ninguna habilidad de someter un caso. Y lo fueron deportados, lo regresaron a México, a sus países de origen, a confrontar esos, pues, temores. Entonces, el título 42 le dio seguimiento con esta administración, en contra de muchos médicos y opiniones médicos, porque ya teníamos buena idea de qué era el COVID, cómo lo podemos prevenir. Estaban pidiendo vacunas, estaban pidiendo, pues, yo tomo mi examen, espero hasta que haya un examen negativo y todavía lo mantuvieron por todo este tiempo. Para saber, pues, muchas más personas fueron rechazadas, aunque han tenido buen caso de asilo. Ahora, estamos viendo que ya hay un fin. Esto siempre es un tema político. Estamos en un año donde se surge la locura, porque quieren poner a los inmigrantes, si no como criminales, pues, como gente que te van a infectar, que están entrando con sus enfermedades contagiosas. Es peligro. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que vamos a ver de ambos lados. Pero por fin pusieron una fecha tope para ya no utilizar el título 42 como excusa para no dejar las personas que de verdad están huyendo sus países de origen. Y que les están negando un derecho humano, un derecho universal, que es el que puedan aplicar para asilo político, el que puedan revisar sus casos, el que puedan considerar sus casos, porque todo eso está siendo negado. Pero quizás son personas, como usted comentan, que en verdad, si tienen su vida corre peligro en su país de origen y al llegar a la frontera bajo este título 42, en 15 minutos los echan para afuera y no les dan ninguna oportunidad de que su caso sea revisado, de mandarlos a un centro, de programar alguna cita, alguna corte, alguna audiencia, algo. O sea, simplemente cruzaste y así como entraste, te vas para afuera de rápido, ¿verdad? Ahora entraría el título 8, ¿correcto? Donde no quiere decir que no van a deportar a la gente, pero por lo menos bajo el título 8 les dan la posibilidad de que puedan durar más días para que su caso sea recibido, para ver si pueden calificar para una petición de asilo, ¿correcto? Sí, es que nosotros siempre hemos tenido la habilidad de reconocer casos que una persona entra y no tiene más de dos años en este país. Siempre han tenido los agentes de la frontera, de la aduana, el poder de deportar a la persona sin tener que presentarse ante un juez. Lo han tenido. La diferencia hoy día es que estoy encontrando a alguien y luego me indican que tienen un miedo de regresar a su país de origen y todavía los deportan. Y eso ha sido la dinámica de confusión de muchos de nosotros pidiendo respuestas, como es la persona llegando a la frontera, huyendo de su país de origen y luego lo ponen en una situación mucho más peligrosa. Se quedan en México. Se quedan en México haciendo qué? Allá hay muchos que quieren tomar ventaja de esas personas. Así que ahora tenemos trauma en país de origen, trauma en la frontera, creado por un miedo de qué? Ahora estamos viendo en la situación en Ucrania para que vea la hipocracia al aire y muchos de esas familias donde están llegando. No solo están llegando a Polonia, a sus países alrededor de Ucrania. Muchos de ellos están llegando en la frontera de México y cómo los tratan a ellos? Yo no estoy para quitarle o buscar una persona llegando a la frontera e indicando que yo tengo miedo, pero por qué vamos a tratar a una persona diferente a otra? Solo por ser qué? Centroamericano, por ser mexicano, por el color de piel, el título 42 ya no es algo tan importante porque lo utilizaron en contra de centroamericanos, mexicanos. No tiene lógica, no? Entonces esto es lo que estamos viendo. Ojalá es verdad y no van a extender esa fecha. Nunca lo hubieran tenido por tanto tiempo porque pues no tenía base ni con muchos en la comunidad médica, para decirlo así. Pero como usted comenta, esto se ha vuelto un juego político porque hay estados republicanos como Texas, donde están supuestamente los políticos muy preocupados porque va a venir una ola de migrantes, porque van a llegar a invadir los estados fronterizos. Se ha convertido en un juego político porque sabemos que en noviembre de este año hay elecciones generales para el Congreso. Entonces ahí los republicanos quieren salir como los héroes de la nación. Siempre es difícil, no? De llegar al entrar a la motivación o saber de verdad por qué hablan de esa manera. Pero son temas que nosotros hemos escuchado muchos, muchas veces en el pasado. Muchos años. Y solo es cuestión de que quieren poner al inmigrante ya por muchos, muchos, mucho antes de Trump, no? Desde que yo nací, ese tema del inmigrante se ha caído en un hoyo de miedo criminal, un objetivo de temer, no? Bueno, entonces no es algo nuevo, pero sí es un tema bueno para levantar al base de ciertos grupos políticos. Es triste, pero esa es la realidad. Exacto. Vamos al último punto que muchas personas se preguntan. Por ejemplo, que se viene el verano, que muchas personas quieren viajar dentro de Estados Unidos. Me refiero a personas que están aquí de forma indocumentada o con algún permiso, quizás temporal, como DACA o algo otro tipo de programa, o sea, otra protección. Pero sobre todo para aquellos que no tienen ninguna protección, que no cuentan con ninguna residencia ni ciudadanía y que quieren viajar por medio del avión, por medio de un auto, no? Ya sea por cielo, por tierra o por mar, de Illinois a California o a Texas o a Nueva York. Quieren vacacionar, pero muchos de ellos se preguntan. En el aeropuerto mi pasaporte mexicano o de mi país de origen es válido? ¿Lo pueden aceptar como una identificación válida, oficial, la matrícula o me estoy arriesgando demasiado porque es territorio federal? ¿Qué recomendación les da a esas personas que quieren viajar dentro de Estados Unidos, pero que les da temor que no están seguros por su estatus migratorio? Muy buena pregunta. Yo como abogado siempre le digo a las personas que quieren viajar en cada decisión que tomamos tenemos que tomar en cuenta el riesgo en comparación con el beneficio. Y a lo que me refiero es si no tengo estatus en este país y me voy a abordar un avión, ¿a dónde voy? Porque cada vez que estás viajando siempre va a ser un riesgo que tanto, pues no te puedo decir. Si yo te digo es más probable si te vas a Búfalo en comparación con Indiana, eso no te va a ayudar. El punto mío es la familia suya, el contexto, la vida suya, es eso en donde usted mismo puede tomar esa decisión que tanto riesgo me voy a poner para el beneficio. Y si uno piensa, pues el riesgo es muy alto, listo. Pero yo no puedo decirte qué hacer, ¿no? Yo solo puedo decir si no tienes estatus, no tienes TPS, no tienes DACA, pues el riesgo siempre está allí. Y no solo en viajar, estando no más. Donde usted vive hay un riesgo. Yendo a trabajar hay un riesgo. Solo que nosotros pues nos conformamos al día de día. Y cuando no estoy cometiendo delitos criminales, aquí es cuando se levanta el riesgo en el comportamiento de uno en este país. Pero para yo decirte menos riesgos hay a California en comparación con Florida, eso no nos ayuda. Porque de verdad siempre existe un riesgo. Y las cosas cambian de un mes al otro. Cosas con la pandemia. Siempre hay un riesgo. Y pues si quieren viajar, ojalá es algo que es un buen beneficio en comparación con el riesgo. Claro, si el riesgo vale la pena es lo suficientemente importante como para arriesgarse a ese punto de que pueden ser interrogados en un aeropuerto, pueden ser deportados. Ahora muchas veces, abogado, nos dejamos llevar porque yo tengo un familiar que es indocumentado. Y simplemente con su pasaporte viajó de Illinois a California, de California a Texas. Y porque a mi pariente, a mi familiar le fue bien, no le pasó nada, quiere decir que yo voy a correr la misma suerte. Eso no es una buena guía, no es un buen consejo a seguir, ¿no? De que porque a él le fue bien, a ella le fue bien, a él me va a pasar lo mismo. Claro, y yo creo que podemos usar ese mismo ejemplo. Mi hermano tuvo un caso migratorio y yo tengo el mismo caso. No, no es cierto. Cada caso es distinto. Cada caso es independiente de un hermano, hermana, un otro miembro de familia. Solo porque el vocabulario será similar, ellos calificaron por el 245 y yo, ¿por qué no? Pues hay que hablar con usted. Igual con el viaje. Si alguien ha viajado y nadie le pasó, pues nadie le pasó en ese viaje. Pero el viaje suyo no se sabe porque no lo has hecho. Entonces, siempre es tener cuidado. Yo como abogado, pues me opongo al lado de estar uno un poco más conservativo, ¿no? Con esas cosas. Porque de verdad es, gracias. Precauciones porque de verdad hay que tomar en cuenta la familia de uno y es mucho para yo decirte, viaje, estás bien. No es así, no es tan simple. El preguntarnos que vamos a perder quizás mucho más de lo que vamos a ganar. Le agradezco mucho, abogado, por su tiempo. El tiempo se nos ha terminado. A cualquier persona que quiera hacer algún trámite para su residencia, ciudadanía, cualquier trámite para la visa U, como ya lo explicó el abogado, o cualquier trámite migratorio. El que gusten, pueden llamar al abogado al 312-722-6422 o buscarlo en Facebook Antia Law Office y su página, su website, www.antialawthewayoffice.com y él se encuentra en el 917 al web de la 18 Street Suite 209. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Esperamos por aquí tenerlo próximamente. Gracias, Gerardo. Un placer, como siempre, y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por su tiempo. Ahí estuvo el abogado John Raúl Antia, explicando estos cuatro puntos que hablamos hoy en El Poder de la Actitud con Gerardo Salinas Enrique. Ya para despedirme, a este próximo primero de mayo se celebrará, se llevará a cabo la marcha que ya por muchos años se ha hecho, este primero de mayo. Ahí en pantalla, por ahí el ingeniero nos va a poner el player. Se van a reunir en el Parque Unión a las 10 de la mañana. Es el punto de partida, de reunión en el Parque Unión. Y a las 11 de la mañana comenzarán a caminar, a marchar hacia la plaza Federal, la plaza Daily, como he entendido. Así de que los que gusten asistir, participar en esta marcha, en este evento, celebración, el primero de mayo, aquí en Chicago, lo pueden hacer. Ahí está la información. Se van a reunir en el Parque Unión a las 10 de la mañana y llevan a comenzar a las 11 de la mañana hacia la plaza Daily. En esta marcha, pues, se recuerda los derechos laborales, además de el pedir, seguir pidiendo una reforma migratoria, que el Congreso actúe, que los millones de familias que viven en este país, de forma indocumentada, puedan tener el camino a la residencia, a la ciudadanía. Justicia y dignidad es el mensaje que en estas marchas, eventos, se manda ese mensaje. Para los que gusten asistir, apoyar, ahí está la información. Por mi parte, me despido. Agradezco a todos ustedes que se conectaron por su tiempo. Sigan compartiendo el video. Tal vez este tema, si no es para ustedes, de su interés, de su ayuda, puede ser para alguien más, en su familia, en su comunidad. Gracias por escucharme. A mis redes sociales, Gerardo Salinas Enríquez, en cualquier red, ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea Instagram, ya sea TikTok, Gerardo Salinas Enríquez, alguna conferencia, alguna charla de motivación, nos pueden mandar un mensaje directamente y nos podemos poner de acuerdo para desarrollar alguna conferencia de superación personal con un servidor. Pueden bajar la aplicación de Dímela FM y también pueden suscribirse al canal de YouTube de Radio, de Dimensión Latina FM, su radio por internet. Y en Facebook, Dímela, Dimensión Latina FM, su radio por internet. Gracias por su tiempo. Un abrazo y hasta la próxima. Ingeniero, cambio y fuera. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima. Dimensión Latina FM, transmitiendo desde el norte de Chicago y para todo el mundo a través de www.dimelafm.com www.dimelafm.com Solo Música Buena www.dimelafm.com www.dimelafm.com www.dimelafm.com